Carnaval de Guarachia A picadita lumbra, o clave carnaval Un orfeón de la canta, se desgañitará Te quiero porque te quiero, en mi querer Te quiero porque te sale, de los rincones De los rincones del alma Cuando expuso la caja y el fondo Y en todos un día no se me deja hasta que me dejo fondo Guitarra ticapito a copar con el cinto en el leo Es el carnaval, no también va, es el cachoteo Lo mismo cantamos y saca poría Carnipo de esa mamá me guarantza Que por alegría cumple, y tanquillo Una pez en el aoco soleado Es el carnaval, es el carnaval Arrega los puertes de ti la cara Y la buena mujer de la Vaya nuestro paso doble Aunque no sea obligatorio A la diosa de la fiesta Siempre le ofrendaremos Un pirojo Tanto como se ha luceado Porque tú fueras de aquí Y ahora que se ha conseguido Nadie se acuerda de ti Sentimos de fuerza ajena Cuando aquella fiesta Donde hasta ha sido La trámara que fuese reina Carnaval Ya tenemos carnaval Y la diosa carita Ahora es cuando Todo debemos volcarnos Con la guapa soberana Recuerdo Que cerra mi tierra de reina Que ninguna gran de esta tierra Se le cantaba en la fina Que pena Que todo lo nuestro de Guadá Pues que pa' cantarle a la reina Tiene que sería y a ver ¡Papá! ¡Papá! No sé si te quiero Tanto como tanto quiero Y sin embargo Tengo que llegar a ver Que tú sufrías Cuántas noches Te he dejado plantar la mesa Que conmigo me ponía Cuántas veces Te has trago Te has tragao palabras fuertes Por llevado copa encima Ahora Ahora Que estás escuchándome sola Comparte conmigo esta sola Que todo Cadí es carnaval La fiesta Que hacemos los dos por igual Yo me parto el arma en la calle Y tú canta Cadí en tu soledad En la radio tenemos un programa A partir de las doce La señora hacía Hay que ver El programa con tanta denuncia Que en vez de deporte De gastronomía Hay que ver Yo no sé de qué forma y manera Se entera el fulano Lo que come porta La costina Viste a detener A champán de la cava Y puré de la angosta José Marín No pregunte más Si es verdad que ese tío come tanto La quimera Dinero que da Se lo gasta con bicarbonato El carnaval de la sila Tiene luz color y santa Pero al ver este de aquí Con sus gracias no ordinarias No tengo más que decir Mamá aquí Mamá en Canarias ¡Mamá aquí, mamá en Canarias! El cariño sube a su gracioso Que fue comentado el verano pasado Hay que ver En punta le hice caminar Un objeto volante no identificado Hay que ver En el hueco yo no pongo en duda De qué es lo que vieron Los de este planeta Pero incluso que son de este mundo Y por más que se miran Nunca se dan cuenta Yo no trato Por Dios censura Pero hay algo que no es quien discuta Que ninguna le ha visto volar A tantísimo hijo de El carnaval de la sila El carnaval de la sila Tiene luz color y samba Pero al ver este de aquí Por su gracia es no ordinarias No tengo más que decir Mamá aquí, papá en Canarias A ti pueblo De nuevo vengo a cantar En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval Nací en carnaval de la sila canaria El carnaval de la sila canaria En carnaval de la sila canaria ¡Maldita la sila canaria! ¡Maldita la sila canaria! ¡Maldita la sila canaria! Que de este mundo industrero Solo mancita lo bueno Con tantísima maldad Han destrozado mi pueblo Que luceaba con empeño En su desesperación Por conseguir la valore Igual que otras poblaciones Que el resto de la nación Llevo hasta el cielo su guerra O si había quien le diera Una simple explicación Y en menta y triste agonía Mi pueblo se me moría Sin comprender la razón Un día de mañanita Le dije a mi chicharrita Vamos a tomar la guagua Que ya estamos la tacita Verás que es muy bonita Y la más doquita varía Gente que te vio Mi trigenia Gente que te vio Ya me dijo No me quiero ir De esta tierra No me quiero ir Ay mi niño Corre que te tengo que enseñar Este laberinto de calles y demás Corre que te tengo que mostrar Cómo vive cabizuna Ay carnaval De nuevo tal vez surgiendo Olvidejo aquellos tiempos De la cabeza total Ay carnaval Chiringo, tránsito, comparsa Esos coros en la plaza Haciéndonos deligar En un inmenso abanico Tirando, tirando piropo al viento Y en tus esquinas naviera Lo racha y se van cayendo Para ti, gaditana Rosa temprana Diosa del mar Fresca como la zaga De nuestra playa En Bajamar Con perpetupeo Y caíra calentía Gritando una sola voz La tercera No sana Mía Tuya La sila afortunada Este año representé Pero la farsa se acaba Y en la vida cotidiana De nuevo Vivo en nuestro papel Volveré 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 a cantar Venga, pido Verás de cuna De la sal Carnaval 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 Ya no puedo estar Sin participar Viviendo la fiesta La fiesta Del pueblo Ya no hay popular Moriré Por ti Moriré Por ti Moriré Si algún día me falto Moriré De pena En mi soledad Mírame hacia el cielo Que diré Llorando Que Dios me dé fuerza Para estar de nuevo Viviré Recuerdo Nunca me ha gustado Yo daré mis sueños Y estaré a tu lado Volveré 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 Llegamos Llegamos por carnavales Representando la estampa Del tipismo canario Viejo Juan Viejo El producto de la canaria Tiene algo en su raíz Que huele a ser viejo tango Que se canta Por aquí Y si la guitarra viola tocando Alegría El simple chimpé Congoja con una folía Que alegría Que alegría El poder venía a cantarte Sin un negro pensamiento Y en tu pieza Se han borrado como las nubes En la pizarra del viento Quisiera Darle rienda Suelta Quisiera A mi fantasía Y quimera Embriagarme de carnaval Sin puera Esta máscara Barrera Para que volviera canaria A mi me tendría El cariño Que matar En el mundo del flamento Nos han cortado un tan venido Que los cantes de los cuerdos Son de paz y manera De decirlo Los fundamentales del cante Lo tiene caer sin tu paz Con ese duende Y el chito La bendiga Y el compás Yo no sé por qué Murmuran de este cante Nuestro Cuando al pañar Representan En el mundo entero Y en mi guada Esta alegría Doberio Con bendito Y señorío Que él me dice De la perla Y él me dice Con su invento Poderío Guitarra Que orales Por ciento Guitarra Y ve a que a mano Lo valga Que te está haciendo Estrénes No digas Este estilo Es fácil de hacer Si es Cádiz La fuente Del cante Donde todo Tiene que ver Ya Me ve No puedo No puedo Seguir Traeando Si no lo veo No lo veo Como han ido Regresando Lo que hace Era lo extraño Se no fueron Huyendo Como cobarde Sin volver a Carasar La libertad La gritada De los horas No del mar Y mientras no van La luz de Madrid Está Tu suerte Llorando Sembra Banco Seguen Campos De muerte Donde Donde está Cuando el pueblo De la raro En cistera Se vacía Valdivia Ahora vuelven Pregonando Libertad Andalucía Engaño Engaño Con vanas Con venta Y engaño Pasea la verdad Con pecado No hablas Con el corazón Que importa Le ciega Su loca Misión La vida De los hombres Padre Padre De mil Padre De mil De mil Padre Si la gas Por baño Me informó Del petróleo Los americanos Hay que ver No quiere Cobran Un bote De oro Si no Dice Tío Que no Sime Un bravo Hay que ver El borraco Salido Muy listo Pues todo Lo así Fiel A su Docrina Pues lo Dijo La letra De canciones De un Medión Se la Tiene En Trina Y en España Si quiere Cobrar Le pagaremos Con un Tesoro De los Antepasados Por donde Se caen A los En los Modos Están Navas De la Tierra Que En el Luz Coro Y San Madre Va De Terraria Con Su Gracias Ordinaria Lo Tengo A Que Decir Marraquipa Pari Terraria Nueva A Cover C C Se 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 que le gustaba hacer a su novio, si era el solero que a ella le gustaba. Ayer la cabala pasaba de eso, pero estaba cambiando con la alternativa. La noche que estaba salaba, le dijo a su novio como decidía. Yo de todo, no sé nada de nada, pero decida a mi más un día. Hace tiempo que quiero saber, lo que dudo es una buena corría. El carnaval de la fila, en el grupo de zambas, se va a hacer ser aquí. Por su gracia extraordinaria, no tengo más que decir, mamá y papá y canarias.